Pero yo vi a esa tonta llorando cuando perdí la que yo campeón Es que eso es por esa tonta ese marido que le empezó a hacer fuerza a la América Wow, inicia el partido de semifinal de Copa Ida Entre Bucaramanga y América de Cali, marco espectacular Y antes de decir cualquier cosa, quiero referirme al fallecimiento de Pedro Sarmiento Vi campeón con América 85-86 También fui campeón con América en el 92, si no estoy mal, como asistente técnico de Maturana Bueno, un saludo para la familia, mucha paz, que descanse en paz Para las personas que no me conocen, yo soy Carlos Andrés Valencia La concubina Elisa Gómez Elisa Gómez Y si no lo has hecho, suscríbete ahí en el canal Botocito rojo al lado de la camarita para que te indique cuando hay un video nuevo Y el like, agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo el like Así que, vamos Mecha Hoy con muchas cosas, muchas cosas A ver si América reivindica lo que ha venido haciendo Vamos Mecha Me siento esto apretado aquí Para usted, esta viga La siente apretado Viga, reviga, tiene ese músculo rentado La de hoy, yo no te la mostré Esa es muy buena ¿Con qué peso te la puse? 40 libras 40 libras Pero yo vi a esa tonta llorando cuando Pereira quedó campeón Eso, es que eso es por ese tontazo de marido que le empezó a hacer fuerza a la América Ay, marica Mi estimado seguidor Lamento informarle que amo mi ciudad Uy, marica, se pasó cerca Marica Bien, 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 bien Le hizo bien Bucaramanga ahí Uy, qué bueno a Soto Excelente Soto Uy, huepucha Muy buena Soto, excelente Para todos los que critican a Soto En tu cara Ay, marica Vamos Ay, marica Buena, 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 barrios Ay, hijo de puta Queda pasito, mi fielita Serio, tío Es que se me olvidó Claro Vamos Vamos Gol Gol Golazo 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 Vamos 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 De esa pata Tiene que hacer cuando levanten las pesas Con fuerza Que buena Amarilla Amarilla Por una lesión Por una lesión O por cansancio físico No sé cuál fue la razón Pero pues Igual Palacios Creo que los partidos que lo ha hecho Lo ha hecho muy bien América A seguir este ritmo Esperar Porque obviamente el Bucaramanga empuja mucho Y contragolpear Vamos a ver si lo logra Un segundo gol O por lo menos mantener esta venta Vamos, mecha Vamos Ay, marica Les presentamos Momento de Sabiduría Carlos Ha terminado Momento de Sabiduría Carlos Uy, marica Espera Espera Ah Ah, mano de quién Yo creo que lo revisa y pita penalti La otra es que No, es que No sé qué Porque además de que tiene la mano Que tuviera la mano así Vale Sí, la tiene arriba Por encima Por encima de la cadera Para mí es penalti Para mí es penalti Muy fácil pues Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Cómo te lo comiste hermano? Sí, como re Mi cielo ¿Cómo te comiste eso jader, weón? Claro Pegarse muy duro El empate no es malo Así que vale pedido Bueno, recuerden que dejo la editorial Bueno, la editorial El análisis Eso A las personas que les gustan la opinión ¿Cómo? ¿Dónde la dejo? Malme La escritora La создó la editorial Bueno, voaca A veces Péjamo Audio La La Bien downloading Y 確ita